Trump se rinde ante Putin tras humillar a Europa. Trump no ve, ningún motivo, por el que Rusia podría, haber cometido alguna injerencia. El Mundo 59. Comentarios. Ver comentarios. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, constató en Helsinki ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la guerra fría ha terminado, evitando esta vez decir quién había ganado. A su lado le escuchaba un entregado Donald Trump, que en los últimos días ha atacado a la OTAN, al Reino Unido y la Unión Europea, y que culminó su periplo acercándose más a Rusia que a ninguno de los aliados históricos de su país. A Rusia no se atrevió a llamarle enemigo, sino competidor, aclarando por si acaso que lo decía, como elogio. Pero sí brotó el Trump en estado puro cuando proclamó que la política exterior de Estados Unidos la dicta él en función de los intereses de América, y no, los medios de comunicación, o unos demócratas que sólo quieren resistir y obstruir. Trump, criticó la investigación judicial sobre la trama rusa como, un desastre, para su país y lamentó que haya, mantenido separados, a Washington y Moscú. Tras 18 años al frente del Kremlin, Putin se reunió por fin a solas durante más de una hora con Trump, que lleva 18 meses en la Casa Blanca. Al norteamericano se le discute su victoria por quedarse corta en voto popular y porque sobre ella se ciernen sombras de ayuda de Moscú. El líder ruso, en cambio, se ha impuesto electoralmente y sigue sin rivales a la vista. En el atril, Trump gesticulaba con cada golpe, Putin, en sus análisis, movía las cejas con sonrisa democrática. Nuestra relación nunca ha estado peor que ahora, pero eso ha cambiado en las últimas cuatro horas, realmente lo creo, dijo un transcedente Trump en una conferencia de prensa junto a Putin al término de su primera cumbre formal en el Palacio Presidencial de Helsinki, un edificio que fue construido por los zares cuando Rusia gobernaba esa zona de Europa. Esos mismos muros acogieron reuniones de líderes norteamericanos y soviéticos durante una guerra fría que estos años ha seguido viva en la mente de muchos rusos. El encuentro de este lunes reabre metafóricamente aquel capítulo en el que Moscú perdió hasta la camisa y ahora sueña con un dignísimo empate en la repetición de la jugada. Los Trump posan con Putin y el balón que este regaló a su homólogo estadounidense. Kremlin vía ruter solo por el hecho de celebrarse, la cita suponía una victoria para el Kremlin, desde cuyas ventanas se han avistado estos años crisis económica y aislamiento tras las injerencias en Ucrania, la operación en Siria, las presuntas interferencias en las elecciones de Estados Unidos y las acusaciones de envenenamientos en Reino Unido. Trump sin embargo buscó culpables también en casa, para gran satisfacción del gobierno ruso, que se felicitó por sus mensajes en las redes sociales. Creo que ambos países son responsables de lo que ha pasado, creo que Estados Unidos ha sido un idiota, todos lo hemos sido, hemos debido tener un diálogo hace mucho, antes de que yo llegara al cargo, añadió Donald Trump sobre el deterioro de relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Los desacuerdos entre nuestros dos países son muy conocidos, y el presidente Putin y yo hablamos de ello extensamente hoy, recalcó. Trump hizo un alegato a favor del diálogo con Rusia, al asegurar que es, bueno para el mundo, que nos está mirando, y recordó que, incluso durante las tensiones de la Guerra Fría, cuando el mundo era muy diferente, Rusia y Estados Unidos pudieron mantener un buen diálogo. Pero hay piedras en el camino que quiere desandar Trump. La investigación puesta en marcha por Washington quiere interrogar a los 12 agentes de la inteligencia rusa acusados de piratear los correos electrónicos de la aspirante demócrata Hillary Clinton a la elección presidencial que ganó Trump de manera sorpresiva. El líder de Estados Unidos cree que sus adversarios buscan, una razón por la que los demócratas perdieron unas elecciones que nunca debieron poder ganar porque el colegio electoral está planteado a su favor y lo saben. Sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Trump sacó su munición más gruesa, esas investigaciones son un desastre para nuestro país, nos han alejado a uno del otro, no hubo injerencia alguna, todo el mundo lo sabe, no sé de nadie que esté relacionado con la campaña y en realidad tendrán que esforzarse para que encuentren a alguien vinculado a esa campaña. Nosotros ganamos a Clinton, porque hicimos una campaña brillante, concluyó el líder de Estados Unidos. Vladimir Putin también tachó las acusaciones de injerencia de «tontería» y propuso colaborar con la investigación de Robert Mueller sobre el «Russiagate», señalando que si quiere enviar a Moscú agentes que respondan a sus preguntas, Rusia lo permitirá. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que Putin ordenó a los piratas informáticos y otros propagandistas intervenir en la elección presidencial de 2016 para ayudar a Trump a ganar. El líder de Estados Unidos prefirió creer a Moscú. «Yo tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les voy a decir que el presidente Putin fue extremadamente fuerte y contundente en su negativa hoy y lo que hizo fue una oferta increíble», se defendió Trump. Putin por cierto ha admitido que «quería que Trump ganase», porque era el candidato que quería restaurar las relaciones. Pero aseguró hoy que «es absurdo» afirmar que el Kremlin tiene información comprometedora contra el líder de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando el presidente Trump visitó Moscú, «yo ni siquiera sabía que estaba allí», y Putin incluso encontró una manera creativa de sacarse de encima la necesidad de mover fichas sobre Siria. En lo que se refiere a que la pelota de Siria está en nuestro tejado, «Señor presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de Fútbol. Así que quiero entregarle esta pelota». «Ahora, la pelota está de su lado», dijo Putin, «Trump se la pasó a su mujer». En lo que no ha habido cambios es en el capítulo más difícil de la crisis de Ucrania. La posición del presidente Trump sobre Crimea es conocida y él la mantiene, él habla de la ilegalidad de la reintegración de Crimea a Rusia. «Nosotros tenemos otro punto de vista. Consideramos que se hizo un referéndum, de acuerdo a las leyes internacionales, para nosotros, es una cuestión cerrada», señaló Putin. «Ambos parecían de verdad encantados de conocerse, aunque reacios a admitir que se conocen demasiado. Te puede interesar relacionados.